En resumen, ¿cómo vamos? Esta semana se presentó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de 2017. La tasa de informalidad laboral nacional fue 52.1%, disminuyó en 0.3 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2016. Por otra parte, la tasa de desocupación fue 3.4%, equivalente a 1.8 millones de personas desocupadas. El Coneval dio a conocer el índice de tendencia laboral de la pobreza del cuarto trimestre de 2017. Se calcula que el poder adquisitivo del ingreso laboral disminuyó 2.5% respecto al cuarto trimestre de 2016. El porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso proveniente del trabajo de su hogar aumentó de 40 a 41%. La bolsa de valores Viva presentó su nuevo índice accionario compuesto por 57 empresas. Se espera que el nuevo mercado bursátil comience sus operaciones a finales de marzo. En Estados Unidos, la inflación al consumidor fue 2.1% anual en enero de 2018.